Si crees que me voy detrás de un multimillonario, te equivocas. Dejo el lujo y los placeres de la vida por el amor de un microbusero. ¿Qué? Amo con pasión y locura, Pepe González. Hasta ahora no puedo aceptar que no quiera nada conmigo. Joel, de verdad lo siento mucho. Pero, si puedo hacer algo para que te sientas mejor, solo dímelo. Recuerda que aquí tienes una amiga. ¡No le hagas caso a ese miserable que me mandó a encerrarme solamente para deshacerse de mí! ¡Para vengarse de mí, eso es miserable! ¡Vamos, llévelo! ¡Vamos, suélteme! ¡Vamos, llévenselo! ¡Suélteme, no estoy loco! ¡Suélteme! ¡Llévenlo! ¡Suélteme! ¡Suélteme! De verdad, a mí me sorprende que este chico no te saque a pasear. ¿Qué pasa? Cualquiera va a pensar de que la vergüenza es salir contigo. Mira, tía, deja de hablar así que me voy a molestar contigo. Bueno, yo solo digo, Grace. Guerra Bizarra no mata gente. ¿Sí o no, Richard Jr.? ¿Sí o no, Richard Jr.? ¿A dónde me has vestido así? A una reunión de exalumnas, ¿verdad, Gila? Sí. ¿Te vas a ICA? No, no, no. Las chicas han venido aquí y, aprovechando el viajecito, me han llamado y me han invitado a almorzar. Pero, venida, ¿usted parece que ese vestido está un poquito... corto? Ay, mensajito, mensajito. ¡Uh, no! Ya llegaron las chicas. Ya, me voy, me voy. Ya, corriendo. Chau, chau, chau. ¡Mi vida! ¡Pero, venida, yo! ¡Divierta, mi reina! ¿Usted se imagina qué pasaría si el ministerio se llega a enterar de lo que ocurrió aquí? Bueno, no, no, no se preocupe, doctor Estrada. Le prometo que el paciente no volverá a escaparse. Estoy confiando en usted. Sí, sí, sí. No me falle. Sí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Déjenme! No, no me dejen aquí solo, por favor. Con la suerte. No, que hace mucho frío. Me va a dar una neumonía. Ay, 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 ay. ¿Quién está ahí? Bienvenido al paraíso. ¿Paraíso? Esto más parece el infierno. ¡No me asfemes! ¡No me asfemes! Permíteme presentarme. Soy San Pedro. Bueno, al menos no me tocó un loco peligroso. ¿Y con quién tengo el gusto? Este... Rasputín. ¡Qué extraño! Rasputín ya pasó por aquí. Y es muy diferente a ti. ¿Lleva mucho tiempo encerrado aquí? Sí y no. Entro y salgo cuando quiero. ¿Cómo es eso? ¡Cállese! ¡Cállese! Se lo voy a decir. Soy San Pedro. Y tengo las llaves del paraíso. ¿A la llave? Y también tiene la llave de esa puerta. La uso para entrar y para salir. Soy un loco peligroso. Pero no saben que las tengo. Porque si supieran, me las quitaría. ¿Sabes que debolleo un enfermero para conseguirlas? ¿Y si tiene la llave de esa puerta que hace aquí? Ellos no me quieren afuera. Por eso, cuando salgo en la noche, tomo baños de luna. ¡Es fantástico para la salud! Mucho mejor que los rayos del sol. ¿Sabes que los rayos del sol afectan el cerebro? Por eso es que hay tanto loco. Lo siento, pero no le creo. Rasputin, tienes que creer en mí. Hasta que no vea con mis propios ojos que usted abre esa puerta. No le creo. Gracias a Dios, el loquito tenía razón. ¡Madame! ¡Allá voy! ¿Creéis? ¡Marco! Alístate. Nos vamos a una parrillada. ¡Qué vaina! No dejan ni llevar. ¡Vengo por mi cartita! Porita, escúchame. Pichín, le escondiste algo en una parte de la casa, ¿no? Dime, ¿dónde? Por mí no hay problema. ¿Por qué parte de la casa quieres que empiece? ¿Por el cuartucho? ¡No, porita! ¡Escucha, escucha! Hay algo que tienes que saber. Yo no escribí esa carta. ¿Qué pasa? Sí, ahí está. ¡Hola! ¿No escribiste esa hermosa carta? No, nunca fui bueno para eso ¿Ni siquiera para eso? Esporita, no quisiera que te fijes en mí solo por una carta que no escribí Yo que pensaba darte una oportunidad Y aunque por fuera no me pareciste tan buen mozo Igual cuando leí esas palabras tan profundas Ay, supe que la persona que había escrito esa carta tenía El alma maravillosa por dentro Lo siento, pero no fui yo ¿O sea que no tienes el alma maravillosa? Claro que la tengo, pero no tengo el don de la escritura Sí, claro Ahora, si aún sabiendo que yo no escribí esa carta Estás dispuesta a que nosotros... Pepe, tú no eres el ser maravilloso que escribió esa carta Tú te lo pierdes Bueno, dime quién escribió entonces Fue Coqui, tiene ese talento ¿Cocki? Es un hombre casado, por si acaso Ya lo sé perfectamente ¿Qué cosa me crees, ah? Como te enamoraste de sus palabras Pepe, gracias por tu sinceridad No olvidaré ese gesto De nada Y qué lástima que no haya sabido valorarme Bueno, podemos seguir siendo amigos, ¿no? Sí, claro Chao 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 Hola, Curita Hola ¿Ya se amistaron? Se podría decir que ya no hay paltas Bueno, somos buenos amigos Igual tengo que ir a ver a mi sobrinita Charito Sí Tú sí te ganaste el premio mayor ¿El premio mayor? Nada, olvídalo Chaucito Chao ¿Qué quise decir con eso? No le hagas caso, voy a llevar Yo no sé lo que me pasa cuando siento tu mirada Yo no sé lo que me pasa cuando siento tu mirada Y quema que queme Tomo la candela y mi corazón Es una parrillada de mis amigos De la gente del cole Bueno, no nos vemos mucho, pero Pero va a ser divertido, Grace, vamos Pero, ¿por qué recién me avisas, Marco? Yo sé, perdóname Recién hoy ya me acordé Bueno, pero si no se ven hace mucho Deben tener un montón de cosas que conversar ¿Estás seguro que quieres ir conmigo? Grace, claro Claro que quiero que vengas Mira, ellos son mis mejores amigos Y tú eres mi novia Así que, ¿puedo hablar con los dos? Dale, vamos ¿Seguro? Sí, claro Completamente seguro Aparte Tú estás todo el día acá encerrada Tienes que distraerte un poco Bueno, sí, tienes razón Ay, pero tengo que cambiarme ¿Y ahora qué me voy a poner? No importa, si estás preciosa, de verdad Hola Hola Mami, ¿está? Voy a salir a una reunión con Marco Ah, bueno ¿Ahora? Sí, es en una hora ¿Una hora? Oye, tú te pasas No, eres una parrillada de día Escuché parrillada Ay, sí, tía Pero Marco recién me aviso Más vale tarde que nunca, chica Ay, bueno, ayúdenme a elegir algo que ponerme, por favor Bueno, yo te espero en la sala Entonces Ya Claro que sí ¿Cómo se me ocurre A besarme para salir el mismo día? No te preocupes, Grey Nosotros te vamos a ayudar A escoger tu outfit Venga Vamos, hija Por supuesto ¿Qué se preocupa la tía? Relax No he terminado de ordenar 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 Está todo bien Si No Tengo que encontrar a Madan Y defenderla de las garras de esa No No, no No puede ser Ahora sí estoy loco, de verdad Doctor Sí, dígame Doctor, dígame, por favor Dígame que no estoy viendo a la señora Francesca Maldini Conversando con la señora Carmen ¿Dónde? Ahí donde usted ve ¿Usted no conoce a esas señoras? Por supuesto que las conozco, señor Ah Ah, vaya Son ellas, entonces No, usted está completamente equivocado ¿Equivocado? Entonces ¿Estoy viendo alucinaciones? Eh, yo solamente veo A doña Juana Al arco de Danmer Conversando con Clorinda Mato De Turner De una forma muy tranquila Y amigable Ah Ah, sí, sí Claro Usted está viendo A los... ¿Cómo dijo? Señor Espinosa Ya debe ir a su cuarto Que no me apellido Espinosa Soy el doctor Daniel Alcides Carrión Perdón Doctor Daniel Alcides Carrión ¿Me acompaña, por favor? Sí, sí Debo seguir investigando Sobre la verruga peruana Entonces Si son ellas Aléjate de ella Por fin nos encontramos Sí, yo también Yo también esperé muchísimo Este momento, la verdad que sí Quería pensar otra vez Y nos juntamos gracias al Face ¿Qué tal invento, no? Oye, tú puedes encontrar a la gente Que no ves hace siglos Sí, ya sé, ya sé, ya sé Que soy inolvidable Tú también Venga Ay, cuánto tiempo ha pasado Qué momento Y tú estás igualito ¿Ah? De verdad Se te ve bien Exitoso Tú sabes que yo me divorcié Sí, me divorcié Bueno, es un tema un poco complicado Prefiero no hablar de eso Ya Ay, cómo no te encontré Antes de casarme Ay, quién diría Bueno Ya, no quiero hablar mucho Voy a parecer un poco loro Pero a ver, cuéntame Cuéntame de ti ¿Qué tal? Bueno, cuéntame ¿Qué tal? ¿Cómo me ves? ¿Ah? Regia, ¿no? Igualita Bueno, yo creo que usted es... ¿Yo qué? Cuéntame, con confianza Bueno, yo creo que... Cuéntame un poco Ricardo ¿Qué haces con esta mujer? Yo creo que se confundió ¿Cómo que Ricardo? ¿Tú no te llamas Antón? ¿Qué? A ver si te alejas de mi novio Ay, perdón, perdón, perdón Yo pensé que era Antón Entonces... ¿Y dónde está este entonces? Reina ¿Qué? ¿Qué haces acá, Peter? Protegiéndola ¿De qué? De esta asesina No, no, Peter No tienes que protegerme de Carmen Ella y yo estamos muy bien ahora Lo escucho y no lo creo Tuvimos una extensa conversación Y hemos limado nuestras asperezas Madame Ahora sí A usted le han lavado el cerebro No, no, Peter No Me siento muy bien De no acumular odio en mi corazón Muy bien dicho, Francesca El pasado quedó atrás Y lo importante es que ahora Podemos conversar Como dos buenas amigas Peter Francesca y yo Nos hemos perdonado mutuamente Ya no hay más odio Ni rencor entre nosotras No, 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 no No, Madame Madame, por favor, recapacite Un momento ¿Qué está pasando aquí? Oiga, oiga ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo escapó del hospital? Esta mujer le quiere lavar el cerebro a Madame No, Peter Por favor, cálmate y serén Señor Maldini Vení a darle una muy buena noticia Cuénteme Bueno, dado su gran avance Y su notable equilibrio mental He decidido darle de alta Felicitaciones, Francesca Ay, qué buena noticia Ay, qué gusto, Mada Qué gusto Señora, puede usted marcharse inmediatamente En cualquier momento cuando usted desea Entonces ya no podemos ir No, no, un momento Un momento Estoy diciendo a ella Usted no Usted Se queda aquí ¿Cómo? Ah, eh Perdón Siga nomás Siga Me retiro Este, perdón Perdón, ah Perdón Reilita ¿Está mal de la vista? Yo te hubiese reconocido a Leguas Tú eres Ah, ah, ah Antón Matras Aguilar Tu profe Prociéntate Oíganos Yo me voy No, no, no Usted se queda Usted sufre de paranoia psicosocial Necesita tratamiento Urgente No No me puede internar a la fuerza Oiga, si yo digo que se queda Usted se queda Madre, no Doctor Eh Disculpe a mi mayordomo Él está pasando por Momentos muy difíciles Por asuntos familiares ¿Sabe? Está medicado Pero parece que se olvidó De tomar su pastilla Ajá En casa va a estar muy bien Se lo aseguro ¿Sí? Bueno, en ese caso Señor Maldini Si usted Lo recomienda de esa manera Voy a confiar en su criterio Por supuesto Yo lo controlo ¿Vamos, Peter? Sí, vamos Vámonos Antes que el doctor se arrepienta Esperá Carmen Me alegra Que todo esté bien Entre nosotras Igualmente Francesquita Espero que pronto Me den de alta A mí también Así nos reencontramos afuera Por supuesto que sí Claro Bueno Por aquí Vamos, Peter Vamos Vale Vale Ajá Madana, ¿acaso no sabe que esa mujer es capaz de cualquier cosa? ¿Cómo pudo hacerse su amiga? Ay, Peter, era la única manera de salir de ahí Ahora sí voy a estar a salvo de esa mujer A las lomas, por favor Reinita, no has cambiado nada Yo no puedo decir lo mismo Tuve que dejar el deporte por algunos problemas de salud Qué lástima Pero yo estoy completamente recuperado Bueno, solo algunos achaques Ya veo, ya, ya O sea, tú eres lo que en vida fue mi profesor de educación física Brazos de gorila Pero todavía conservo mi fuerza Ah, sí, ya, dime una cosa ¿Por qué no pusiste una foto actual en tu Face, ah? Prefiero recordar los viejos tiempos Sí, claro, claro que te queda Lo importante es que estamos reunidos Recordando y recordar es volver a vivir Vivir, dice Oye, dime, ¿qué pensaste cuando te agregué como A, A, A? Ah, me pensé que eras el rey del A, A, A? Qué bueno, ¿y ahora qué piensas? Ah, que son las siglas de ahora, añoro, al antes Sí, yo también añoro el pasado Un pasado estupendo Oye, ¿tú sabes que me estás haciendo acordar una película? ¿Ah, sí? ¿A cuál? Sí, Lo que el viento se llevó ¿Por la historia de amor? No, 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 por el título así no me se hace caso Bueno, reinita, lo importante es que estamos reunidos Y después de lo que me contaste por el Face Yo creo que tú y yo debemos seguir viéndonos Si a lo mejor cometimos ¡Uy! La plancha, dejé enchufada la plancha Me tengo que ir urgente, no Oye, hablamos, ¿ah? Hablamos, come, 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 hijito Hablamos ya Después nos comentamos Ya me fui, ya me fui Me fui, ya Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Y ahora, ¿cómo lo encontraría? Ya estoy lista Te ves preciosa Vamos Y a mi compadre le dije la verdad tanta vaina Mejor Pepe Mejor La purita no te conviene Encima Viene con doble yapa Bueno, papá No, 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 eso Eso no me molesta Yo feliz de tener una familia Pero quiero que me quieran por lo que soy No por una carta que escribió Coqui Claro, claro Sí, no, mejor olvídate Oye ¿Y la purita no le habrá puesto el ojo al Coqui? ¿Esto te escribió Coqui? Sí Para que yo crea que lo hizo Pepe Pero si esto es Esto es poesía pura Es Me ha tocado Mi parte favorita es Veo el crepúsculo entre tus labios Y el amanecer en tus ojos Hermoso Ay, a mí la que me encanta es esa que dice Quisiera ser el artesano de tu euforia Y el dirigente de tu respiración Ay, pero si esto es hermoso Yo no sabía que Coqui tenía este talento Yo tampoco Es tan bello ¿Tan bello? Lo que escribió, pues, sobrinita Te recuerdo, tía, que Coqui está semi casado con la señora Charo Ah, pucha Ya lo sé, oye, ¿qué me crees? Conozco ese suspirito Ay, es que me conmovió esas palabras Pero de ahí otra cosa Ay, 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 ya Aunque creo que debería agradecerle, ¿no? Pero si fue un favor para Pepe Sí, pero igual lo escribió para mí Quiero decir, no nos conocemos tanto Pero igual se inspiró en mí Es una obra de arte dedicada a mí Aunque sea las gracias debo darle, ¿no crees? ¿Solo las gracias? Sí, un pequeño detalle nada más ¡Qué rico! Purita fantasía Purita pagozosa ¡Eso es! Purita cantela Purita tablosura Purita fantasía Purita pagozosa Un desastre, mamá Ay, ¿tanto así? Ay, no, ni la sombra de lo que fue, ¿ah? Ay, no, todo consumido Se ve que la vida lo ha tratado muy mal Ay, qué lástima Y yo que pensaba que podía ser una puerta de escape Para que dejes a ese ferpento de marido que tienes Ya, sí, ya, yo también Pero no, mi profesor de brazos de gorila Se convirtió en un chimpancé desnutrido Ay, qué decepción Ay, no Pero no sabes Sí, igualito está ¡Regio! Me lo encontré acá, de casualidad, ¿no? Ay, mi profesor de educación física de brazos de gorila Ay, ¿sabes qué? Yo creo que con los años se puede estar hasta mejor Sí, a ti Por supuesto Yo le dije que era una mujer comprometida No acepté salir con él Ay, pero ganas no me faltaban Ay, Lucho Qué casualidad ¿Qué milagro está por aquí tú? Vine a recoger unos papeles Ah, bueno Te voy a hacer pis Ay, yo vengo Siempre hiciste muy poca cosa para mi hija Agradece que no ha buscado algo mejor Ay, ojalá que mi Grey se divierta Sí, la Grey merece divertirse Después de todo lo que ha pasado Sí Seguro que la va a pasar bien con los amigos de Marco Deben ser chicos sencillos No creo que sean unos estirados, ¿no? No, no, no Marco es súper sencillo Además no tiene tanta plata como el Nicolás No creo que tenga amigos como él Eso espero Ah, no te conté Vino Purita a amistarse con Pepe ¿Están saliendo? Bueno, creo que están más como amigos Pero me dijo algo muy extraño ¿Qué te dijo? Que me había sacado el premio mayor ¿Cómo? No tiene importancia, reina Le estoy contando a Teresa una tontería A ver, déjame adivinar Eso del premio mayor ¿No te lo dijo Purita? Ay, ¿cómo sabes? Ya le echó ojo al coque ¿De qué estás hablando? Lo mismo que estás haciendo con el lucho Pero yo hice el par El toque No, uy Ya le quiere dar vuelta El ojito reventado Ten cuidado Sí, 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 sí Ten cuidado Esa mujer es de temer ¿Cómo le gusta meterse sana? Mira, si quieres No me hagas caso Pero después no digas Que no te advertí Me hago pichita Ay, qué alivio ver la cenizalba en casa Señora Francesca ¿Y usted, señor Pitre, ya no está loco? No Ay, me alegro Voy a avisarle a la familia Esa mujer nunca podrá conmigo Cuando la vi conversando Ahí están amigas Entré en pánico Era mejor así ¿Y la habrá creído? No lo creo Es muy astuta Pero sirve para mantener el control Ambas internadas En la misma clínica mental ¿Y usted sabe quién es el culpable? No tengo muy claro, Peter Y me las va a pagar ¡Mother! De nuevo en casa Ay, Francesca Qué inmensa alegría Verte recuperada Hola Extraordinaria tu idea De juntarnos en el mismo lugar A Carmen y a mí ¿Estás hablando en serio o es sarcasmo? Muy en serio Nos sirvió para amistarnos Ya no hay rincores Lo sabía Era lo que necesitabas Yo sabía que podías odiarme También por eso Pero a veces es necesario Perder nuestros miedos Para poder sanar Nuestras heridas internas ¡Qué sabio! Es un verdadero maestro en la materia No, por favor Solo hago mi trabajo Ay, qué lindo es Bueno, Mother Qué lindo tenerte en casa Sana y salva ¿Nos vamos al club un rato, ya? Yo también estoy contenta de volver Hasta pronto Adiós Nos vemos más tardecitos Cuídate Tan linda No le va a decir nada Peter Acabo de salir de una crisis nerviosa terrible Estoy viviendo un momento de lucidez máxima No quiero atacar a mis enemigos tan evidentemente Tanto Sergio Estrada como Carmen Torres Pagarán por lo que me hicieron Pero tengo que ser muy cautelosa ¿Qué planeas? Algo a lo que tú me tienes que ayudar Dígame y haré lo que sea Quiero que investigues a Sergio Quiero saber todo sobre él En silencio lo destruiré ¡Ajá! ¡Coki! Hola Hola Ya me enteré ¿De qué? Resultaste ser todo un poeta No, disculpa No sé de qué me estás hablando Ah, y el Pepe ya me dijo la verdad Ah, sí No, fue un favor nomás Ah, bueno Pero favor con favor se paga Así que estoy en deuda contigo No, no, yo el favor se lo hice a Pepe No a ti Ya, pero Todo lo que dice ahí Fue inspirado por mí Nunca nadie me había escrito cosas tan bonitas No, no fue nada Y escribí lo primero que se me ocurrió No sabía que yo causaba esas cosas en ti No, no, no Yo solo pensé cómo Pepe te podía ver a ti Ya, pues no te hagas, Koki No te sale No, en serio, en serio Bueno, ya, ya Eso queda entre tú y yo Mira Te traje un regalito No, no, no es necesario, de verdad Tú me regalas tu poesía y yo te regalo mi King Kong No, es que no fue nada En serio Si no lo aceptas me voy a resentir Bueno, ya Gracias ¿Y esto? Te lo presento Ven, espérense, 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 no saquen, no saquen, no saquen Mira, amor, te lo presento Él es Roberto Luna Hola, ¿cómo está? Mucho gusto Es mi pataza Pero como lo escucha no se entiende nada de lo que dice Oye, oye, no es verdad eso Vocalizos, vocalizos, vocalizos Se vocalizaba acá, no sé cómo usé Él es el flaco Flaco, ven acá Este sí no habla nada, pero es mi pataza De chibolitos, en serio No hables mucho, no hables No, mira, te lo tengo que presentar Este de acá se llama Coco Se llama Coco Castillo Es un mate de risa ¡Cordo! ¡Cordo! Siempre estaba la comida en la boca y nunca se entiende nada A ver, habla, habla ¡No puedes, tú lo puedes! No, de verdad, la parrillada fue gracias a Coco Así que muchísimas gracias ¡Bien! ¡Aplausos! Gracias, ¿ah? Ah, mirá, te lo presento Este de acá se llama Kuti ¡Kuti! Este es un loco Habla a cada segundo ¿Sabes cómo le dicen a Kuti? El tímido ¿Por qué? Porque se chupa todo ¿Qué pasa, hermano? ¡Salud por él! Te falta, te falta tragos, ¿ah? No me agarroche, hermano, que nos habéis buido vasito, hombre No te pases, me agarroche Oye, va a faltar ron, ¿ah? Este de acá se llama Melvin ¿Hay personas que les guste más el ron como este de acá? ¿O no? Oye, no seas conchuda Otra vez Bueno, bueno Bueno, le dicen, ¿quiero un trago o algo? Agua, gracias Agua, gracias ¿Seguro? ¿Y esto es como que quieren? Yo ché la pez ¿Seguro? Mi hermano O el bar está al otro lado Está borracho Me da mucho gusto conocer a tus amigos Son muy divertidos Sí, todos son geniales Los conozco de que estoy en nido ¡Habla! Pensé que me iba a sentir incómoda Porque no los conozco Pero no, para nada Son muy amables Mi amor, si no fueran amables No te hubiera traído Nada que ver con los amigos Ay, perdón No, está bien Con los amigos de Nicolás Todos son unos patanes Que se creen dueños del mundo En cambio, tus amigos Son muy auténticos Y eso que no has conocido a todos ¿Ah? Sí, faltan bastante Tengo que presentarte a todos los que están allá Ahí hay más gente Agua, 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 agua por ti Gracias Feliz a mi hermano Gracias Qué gracioso Pienso, eh No, 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 no No puede ser ¡No puede ser, mi amor! Mira, Charon Purita vino a traernos este King Kong ¿A traernos? Yo vi que solo te lo he entregado a ti Bueno, sí Se lo traje para él Pero lo puedes compartir contigo ¿Y por qué le regalas un King Kong a mi esposo? Ay, por puro agradecimiento ¿Agradecimiento? No, no tiene importancia Ay, el coqui escribe precioso ¿Ah, sí? ¿Qué te escribió algo? Ay, poesía pura Escribí sin cuidado Purita Déjame explicarte, Charon Fue solo un favor para Pepe ¿Qué tiene que ver Pepe? Tranquila, Charito El coqui no quiere nada conmigo Solamente escribió esa carta Haciéndose pasar por el Pepe Y como a Pepe le gusta Entonces yo pensé Que harían una bonita pareja No sabes el talento que tiene Con decirte que cuando yo leí la carta Casi le doy la oportunidad a Pepe Solo que después, claro Pepe me confesó Que no la había escrito Y, bueno, al menos Fue sincero conmigo ¿Tú por qué te prestas para esto? No, no lo culpes No lo culpes Esa carta sirvió Para elevar mi autoestima Por eso es que en agradecimiento Le traje mi quincón Espero no incomodar Pero tienes un esposo maravilloso Ahora entiendo lo del premio mayor Sí, no lo tomes a mal Mira, Purita Me vas a disculpar Pero no me parece atinado Que vengas a traerle Tu quincón A mi esposo Ay, pero es que Charito Si hubieras leído la carta Y todo lo que dice Ay, me darías la razón No, no, no No hace falta A ver Yo no sé lo que me pasa Cuando siento tu mirada Yo no sé lo que me pasa Cuando siento tu mirada Y quema, que quema Tomo la candela Y mi corazón Se acelera Y no puedo más Y quiero darte Todo mi amor Así, así Suavecito Vamos los dos Apretaditos Dale, que dale Que la vida Es para gozar Cuando te veo Me pongo a temblar Me voy, ya regreso Buenas tardes ¿Encuentra a Reina? ¿De parte de quién? De Antón Atlas Aguilar ¿Usted es? Profesor del cole De educación física Así es No me diga Gracias Oh, Reinita Quiero ver si todo estaba bien Como te fuiste tan apurada Del restaurante Porque dejaste la plancha encendida Pues vine pensando Que pudiese haber pasado algo mal ¿Y tú cómo sabes con dónde vivo? El mozo del restaurante me indicó Parece ser que en algún momento Olvidaste pagar la cuenta Y él tuvo que venir a cobrarla aquí Sí, sí Alguna vez me olvidé Pero Reinita ¿Por qué no me presentas A tu profesor De brazos de gorila? Tantas historias He escuchado sobre él Que es un honor Conocerlo Sí Antón, te presento a mi esposo Lucho Pensé que te habías divorciado Sí, no, pero ya volvimos Ya, uy, nos va mejor que nunca Bueno, yo tengo que irme a trabajar Es una lástima no poder quedarme más tiempo Para seguir conociéndote a Antón Y déjame decirte que me da mucho gusto Que Reina y tú se hayan reencontrado Invítalo a sentarse, Reinita Ah, sí, claro Siéntate Por favor ¿Eh? Un vasito de refresco ¿Eh? ¿Por qué no le preparas una sopa seca? No, no Yo ya almorcé Sí, con el vaso de refresco es suficiente Reinita Tienes que tu invitado Yo ya me voy Permisito, permisito Increíble ¿No te parece? Resultó ser todo un poeta Del señor Por eso digo que eres una mujer muy afortunada Tienes a un hombre que vale por mil Bueno, chicos Yo ya me voy Chaucito Chao Veo que te inspiraste Son frases trilladas Hasta Don Gilberto puede escribir una cosa así No lo creo Creo que Purita te inspira, ¿no? Ya te dije Es cualquier cosa Yo veo esa carta y me encantan Y me pregunto por qué mi marido No me puede escribir a mí una carta así Bueno, de haber sabido que te gustaba la poesía Facilista te hubiera escrito una Pero pensé que te gustaban más los barquitos de papel ¡Cocky! Si me hubieras escrito una carta así me hubiera fascinado Bueno, entonces está bien Te escribo una ¿Ah, sí? Bueno, eso espero Y me imagino que Va a ser mucho más lindo, ¿no? Porque si una casi desconocida te inspira de esa manera Pues yo te debo inspirar Diez veces más No, querida, veinte veces más Contigo me voy a inspirar más todavía Bueno Quedo a la espera de esa poética carta ¿Y qué haces en Lima? Llegí hace unos meses y adivina qué ¿Qué? Me quedo No, no te quedas ¿En serio? ¿Te quedaste? Ah, mi amor Ella es Ivana Ivana Grace Ivana Qué bonito nombre Así que tú eres la famosa Grace ¿Famosa? Marco y yo nos contamos todo Sí, chateábamos por internet Ivana se fue hace dos años al colegio Se fue a estudiar a Viena Pero la amistad nunca se rompió Siempre cuando venía a Lima Aprovechaba a ver a Marquito Aunque sea unas horas Somos muy unidos Como hermanos íntimos al colegio Me imagino Debe ser lindo, ¿no? La amistad así Y bueno, ¿hace cuánto tiempo están? Hace unos meses Ah, hace poco Un momento No me digan que Sí Nos vamos a casar ¿Qué tan rápido? Oye, eso no me habías contado Lo siento Fue todo demasiado apresurado Pero nos queremos bastante ¡Ay, los felicitaditos! Gracias Ay, yo siempre he dicho Que el tiempo es relativo Marco, felices lociones Se ve que Grace es una linda chica Marco también Bueno, los dejo Voy a saludar a los demás Iván es lo máximo Sí, es buena gente, ¿no? Amor, tenía que contarte una cosa Es una cosa sin importancia Pero igual te la cuento ¿Qué pasó? Iván y yo éramos enamorados En la secundaria Hasta que terminamos el colegio Y ella se fue a estudiar Ah, mira Sí, pero fue cuando éramos niños Ahora solo somos mis pareces amigas Claro, entiendo No te molesta, ¿no? No, ¿cómo me voy a molestar? Imagínate No, al contrario Gracias por contarme Uf, pensé que te iba a incomodar Para nada Para nada Además, lo importante es la amistad, ¿no? Exacto Sí Sí ¡Gracias! Esta noche me voy a quedar en el Hotel Cielo Y mañana parto temprano a nuestra tierra No, no A menos que Alguien lo impida ¿Te ganaste un auto? Ay, qué lindo ¿Cuántos envases depositaste? Si se trata de un auto, te informo que aquí no hay lugar para otro auto ¿No, Peter? Así es Los autos alemanes son muy grandes Así que va a tener que estacionar en la calle Estoy diciendo que me gané el premio Nietzsche ¡No se dan cuenta! ¡Manga de ignorantes! Yo me voy volando Tengo clases en media hora ¿Tu celular? No, no es mío Es de mi mamá Ah, bueno, bueno, bueno Nos vemos, papá Chao, hijo, cuídate Chau, hijo, cuídate Chau, cuídate